El ministro de salud dio positivo al coronavirus, esto se informa en la propia página del ministerio de salud y también en las redes sociales del ministerio de salud, esto es lo que dice. El ministerio de salud pública y bienestar social informa que el ministro, doctor Julio Borba, ha dado positivo a la prueba de COVID-19. Él mismo se encuentra sin síntomas y guardando el aislamiento correspondiente. Si no tenía síntomas, ¿la habrán hecho por contacto o por...? Hay que ver por qué le hicieron, pero hubo mucha gente que estuvo en contacto con él en estos últimos días, en las últimas horas al menos. Actos oficiales, con número muy alto de personas. Con el propio Marito estuvo. Sí. Y hay que ver si todos van a ir a aislamiento o qué va a pasar. ¿Estuvo vacunando gente el fin de semana también? También. También, exactamente. Exactamente. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Por ahora él está sin síntomas, está guardando el aislamiento correspondiente y esperemos que se recupere lo más rápido posible y sobre todo también que no haya sido alto el número de personas que se contagiaron también. Así es, señora.